¿Qué pasará con la suspensión de Andrea Legarreta ahora que está totalmente curada? Te lo contamos el día de hoy porque esto se está poniendo color de hormiga. Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el medio del espectáculo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más controversiales que ha sucedido en los últimos meses. Porque en el programa donde trabaja Andrea Legarreta aparentemente no están muy contentos con las actitudes que ella tuvo antes de enfermarse. Y es que así trata todo esto. Mucho antes de que ella supiera que estaría saliendo positiva en la afección respiratoria, la productora Magda Rodríguez tenía toda una estrategia para cuidar a sus empleados. Ya que tienen a personas como ella misma quien sufre de sobrepeso. Por otro lado tendrían a la bellísima Maribel Guardia quien está pues un poco pasada de años. Entonces definitivamente tendrían que tomar medidas para que este virus no se propagara a los estudios de televisión. Sin embargo la mismísima Andrea Legarreta no tomó las medidas correspondientes. Y ella continuó saliendo y continuando su vida como si estuviera de vacaciones. Pues definitivamente esto a los productores del programa de hoy no les gustó para nada. De hecho pues al principio cuando se enteraron de esta terrible noticia habrían informado que Andrea Legarreta sería suspendida por unos días. Pero hoy nos enteramos de una maravillosa noticia de la mismísima Andrea Legarreta. Quien compartió a través de su Instagram pues que ya está totalmente libre de la enfermedad. Y con este conmovedor mensaje no los hizo saber. Hoy me siento especialmente feliz, especialmente agradecida. Mi cambio físico y emocionalmente hablando desde un par de días ha sido maravilloso. Ya estoy lista para lo que venga. Dicen que de pronto sentiré algunas secuelas de cansancio pero nada con lo que no pueda. Ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios porque nos tocó vivirlo. Ya les contaré detalles de lo que he aprendido. Pero hoy solo quiero celebrar la vida. Solo les digo que no hay más que hoy. Valora hoy, ríe hoy, abraza de lo que estás viviendo y ponte en las manos de Dios. No alimentes tus miedos y alimenta tu fe. Confía y entrégate a lo que estés pasando. Aquí hay algo que a mí me suena bastante controversial y que me da muchas dudas. Porque si ella ya está completamente sana y completamente libre de esta terrible enfermedad. ¿Por qué no habló absolutamente de nada de su regreso hacia el programa? ¿Será que esta suspensión todavía va a continuar? ¿A raíz de que ella puso en riesgo a todo el elenco de este programa? ¿O será simplemente que todavía estará guardando reposo? Porque por lo que tuvo que pasar Andrea Legarreta fue bastante duro. Esta mujer la internaron incluso en el hospital. Ya que a raíz de esta enfermedad le dio una neumonía bastante fuerte. Y que con los días pues iba degenerando muchísimo su cuerpo. De hecho ella compartió muchísimos videos a través de sus cuentas de Instagram cuando estuvo hospitalizada. Uno de esos videos pues se le ve a ella siendo trasladada en una cápsula médica. Esto evidentemente era para no propagar mucho más la enfermedad dentro del lugar que ella se encontraba. Esto definitivamente alertó a más de uno. Ya que no entendían cómo era posible que Andrea Legarreta había caído hasta tal punto de esta enfermedad. Definitivamente fue una manera muy sorpresiva para todos los que realmente no tienen como un cuidado con este virus. Y de hecho hasta el momento ninguno de sus compañeros panelistas del programa se han pronunciado al respecto. Únicamente lo hicieron en el momento que Andrea Legarreta salió positiva ya que ellos mismos estaban bastante asustados. Y también estas pruebas se le tuvieron que hacer inmediatamente y de forma de emergencia a todas las personas que compartieron con ella. Porque amigos no era únicamente pues los panelistas que estaban junto a ellas. Aquí había gente como camarógrafos, las personas que ponen los micrófonos. Y por supuesto los maquilladores que se encargan de producir cada día a estas mujeres. Definitivamente Andrea Legarreta no tuvo cuidado y le importó cero la vida de los demás. Al ella misma exponerse hasta saliendo a las salas de cine de México. Me encantaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.